En un cabaret Estaba tomando Miraba a mi alrededor Había mucha gente De alta sociedad De clase media Rápidos y extranjeros Todos galantes Y entre muchas lindas Que allí estaba Me dejó sin voz La de piel canela Yo la conocí En aquel lugar Sabiendo que no debía La empecé a amar En tremendo lío Iba yo a parar Sabía que no debía Y la quise amar Fregio y asfixiado Como un loco enamorado La rabia me cegó Cuando con él se marchó Con él Con él Con él Con él Con él La rabia me cegó La rabia me cegó La rabia me cegó Fregio y asfixiado A él A él Que te dé Lo que yo pedí A él Que te dé Lo que yo pedí No será igual No será A él Que te dé Lo que yo pedí A él Que te dé Lo que yo pedí I am hell, I am hell, I am hell, I am hell A él que te dé lo que yo no te di, a él que te dé lo que yo no te di Te arrepentirás y te besará, a él que te dé lo que yo no te di, a él que te dé lo que yo no te di A él que me quitó mi mujer, a él que solo te espera el fracaso, a él que irás por sus mentiras, a él que no serás feliz mujer, a él que yo le debo tu partida, a él que yo le debo tu traición, a él que solo te espera un infierno, a él que no serás feliz mujer Jocelyn, 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 Jocelyn Ah, me confundiste otra vez, este es Sarami con la organización secreta, ¡ajú! Jocelyn 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 Jocelyn